Hola, bienvenido a la tienda virtual de Supercolchones. Al realizar tu compra por medio de este portal, ahorrarás tiempo y obtendrás precios que no verás en tiendas. Con el fin de ofrecerte el mejor servicio y ayudarte a que encuentres el colchón que necesitas, puedes navegar el catálogo por medio de diversas opciones como marcas, tamaños o soporte. Yo elegiré por marca. Mira, aquí puedes ver que el precio en Internet es más barato que el de tienda. Para conocer más acerca del colchón que te interesa, da clic en Ver detalles. Aquí podrás ver el colchón a detalle y sus características. ¡Perfecto! Este colchón es suave, me lo llevo. Una vez que hayas encontrado el colchón que se ajuste a tus necesidades, da clic en el botón Añadir al carrito. Puedes regresar al navegador del catálogo si aún buscas otro producto. Si quieres continuar con el proceso de compra, da clic en Confirmar. Para comprar en la tienda virtual de Supercolchones, debes crear una cuenta de identificación. No te preocupes, es muy rápido y con este paso garantizas la seguridad de tu transacción. Para empezar la creación de tu cuenta, debes ingresar tu correo electrónico y dar clic en el botón Cree su cuenta. Para asegurar el envío, es importante llenar todos los campos marcados con asterisco. Si deseas solicitar la facturación de tu pedido, ingresa tu RFC y tu razón social. Posteriormente, un ejecutivo se comunicará contigo. Lee las condiciones generales de venta. Si estás de acuerdo, marca la casilla correspondiente y presiona el botón Siguiente. Puedes pagar con tarjeta de crédito, de contado o a seis meses, transferencia, depósito bancario o contraentrega, donde pagarás al recibir. Elige la opción de pago que deseas y sigue las instrucciones. ¡Listo! Pagaré a seis meses con mi tarjeta. Genial. Ahora tu descanso está por llegar. Gracias por comprar en Supercolchones.